Kiko Matamoros, el veterano colaborador del espacio televisivo de Sálvame Diario, se encuentra viviendo sus horas más bajas en la actualidad. El famoso tertuliano atendió numerosos rifirrafes con compañeros como Anabel Pantoja y la forma en la que Carlota Corredera y la productora de la fábrica de la tele trataron la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco no ha gustado nada a Matamoros. De hecho, se despachó a gusto en una exclusiva para la revista Lecturas donde dejó en el peor lugar a su espacio televisivo. Ahora tras regresar de sus vacaciones Kiko Matamoros se ha mostrado de lo más indignado con el programa asegurando que no le gusta como la productora ha tratado ciertos temas refiriéndose de lleno a lo sucedido con Rocío Carrasco. Su marcha sería inminente del programa y así lo ha confirmado él mismo tras la pregunta de Kiko Hernández, ¿es inminente tu final? Mientras que Matamoros aseguraba, probablemente, una confesión que no ha pasado desapercibida, pues pese a que el colaborador ha querido asegurar que no quiere quedar mal con la productora tras 12 años trabajando para ellos, Lo cierto es que ve su final muy cerca. Entre tanto, llama especialmente la atención que el espacio televisivo de Mediaset haya fichado a Carmen Alcaide tras la petición masiva en redes sociales para incorporarse al elenco de colaboradores. Como nueva tertuliana, Alcaide se ha ganado a la audiencia asegurando que en una misma tarde iban a ir a la calle tanto Kiko Matamoros como Rafa Mora. Pero la humillación hacia Matamoros ha sido más dura cuando aseguraba sobre el colaborador tiene ya edad de prejubilarse, eh. Ya se puede jubilar. Las palabras de Carmen Alcaide han generado un cisma en redes sociales donde han sido muchos los que se han posicionado del lado de la nueva colaboradora. Las que pelear con numerosas cadenas como la sexta o TVE Carmen Alcaide ha fichado por Sálvame y se reencontrará en el espacio televisivo con quien fue su compañero en Aquí hay Tomate, Jorge Javier Vázquez. El nuevo fichaje de la productora La fábrica de la tele y el espacio televisivo de Sálvame ha sido toda una sorpresa para los espectadores quienes tras ver a Carmen Alcaide a principios de mes en el mismo programa, pidieron encarecidamente su contratación en el programa. Ahora, apenas unas semanas más tarde, el programa ha hecho caso a su audiencia y ha llevado como colaboradora fija a Carmen. Así aseguraban algunos internautas al respecto tras confirmarse desde Sálvame la llegada de la nueva colaboradora, grandísimo fichaje Carmen Alcaide. Yo lo llevaba pidiendo ya varias veces. Creo que va a sorprender lo viva, lista y de calidad que es Carmen. Mientras que otros admitían, puede irse maltrataboros de por vida y que se quede fija Carmen Alcaide. Lo sucedido ha hecho viral en redes sociales tanto el fichaje de la que fuera presentadora del programa Aquí hay Tomate como de los comentarios en contra de sus compañeros como Rafa Mora y Kiko Matamoros. Gracias. 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 Gracias.